¡Dios, se empieza a hacer calor para grabar en verano! ¡Pero hey! Aquí os traigo la guía definitiva para completar el Bunker 11 El easter egg del Bunker 11 El único Bunker que no se puede abrir con tarjetas rojas de acceso Y por cierto, guía para los otros Bunkers Tenéis que encontrar una tarjeta roja de acceso Se encuentra principalmente en los Bunkers épicos Los naranjas De hecho, me parece que únicamente en ellos Y tienes como un chance de... Uno... Perdón, podéis obtener por ejemplo Para que os hagáis una idea Una tarjeta por cada 10 cajas de loot que habráis Para que os hagáis una idea Pero que igualmente esas son las suertes que tenéis Al margen de esos Bunkers Que no son los que nos importan En cuanto al 11 Os podéis recompensar con un Blueprint exclusivo y gratuito Para la MP7 Así como también desbloquear un puñado de historia Porque es que no es que tenga mucho Warzone Pero esta empieza a revelar lo que está a punto de ocurrir Y tampoco es el final del easter egg Se supone que se actualizará y habrá más Pero esto es todo lo que se puede hacer Y os lo voy a explicar de forma que podáis hacerlo solos ¿Vale? O sea, de hecho vais a ver gameplay De cómo voy de una parte a otra Actuando todos los teléfonos jugando solo Vais a ver los mapas De todos los teléfonos Hay dos tipos Con los que recibes códigos Y con los que activas el código También veréis la localización del Bunker 11 Obviamente Y veréis lo que hay dentro Y lo que se puede hacer ahí Así que ya, sin más relación Comencemos con la guía Entonces, haciendo un resumen Y resumen del vídeo Para que sabáis Cuál va a ser cuál parte Antes que nada Vamos a hablar sobre Cómo hacer el easter egg Después veréis todos y cada uno de los mapas Con las localizaciones También veréis las localizaciones en sí Es decir, una guía exacta De cómo llegar a cada uno de los teléfonos En caso de que alguien no sepa dónde están Y también veréis Y escucharéis los números en ruso Para que sepáis identificarlos ¿Vale? Así que antes que nada Os explico Para poder activar el Bunker 11 Que es el único Bunker Que no se abre con una de las tarjetas rojas de acceso ¿Vale? Es el único Bunker Que requiere varios pasos antes para poder abrirlo Y el único Bunker Que os recompensa con la MP7 Bueno, uno de los blueprints de la MP7 Único Y exclusivo de ahí Y gratuito, por cierto Al margen de eso También podemos leer un mensaje ahí Que básicamente nos da a entender Que no es todo el easter egg Y que aún queda más que esperar A que lo actualicen Para continuar con ello También vemos una bomba nuclear Pero bueno De eso hablaremos un poco más al final del vídeo Estáis aquí por la guía Y así que vamos a ir directamente a ello Antes que nada Tendréis que ir a uno de los primeros teléfonos Que dan códigos En este mapa estáis viendo de color azul Los teléfonos que dan códigos Y de color rojo Los códigos con los que se activan Los números que os da el teléfono de los códigos En fin Primero os tenéis que centrar en los azules De fondo estaréis viendo guía De cómo llegar a tres De las localizaciones de estos teléfonos ¡Suscríbete! 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 Entonces En cada uno de esos teléfonos Os he mostrado los tres más rápidos Y de hecho también los más rápidos De ir de uno a otro ¿Por qué? No siempre te van a dar la respuesta Al mismo teléfono Puede que vayas por ejemplo Al primero que habéis visto El de la presa Y no os diga nada Como que os cuelga En ese caso tendréis que ir A otro de esos teléfonos Que dan códigos Y probar a ver si ahí os da el código Por ejemplo Si no os lo diese tampoco En el segundo Que está junto al Bunker 11 En el tercero Deberían dároslo ya por fin ¿Vale? Así que así va la cosa Un poco en caso de que os falle Al margen de eso Los códigos Os los darán en ruso ¿Vale? Primero sonará como una discusión En ruso Y luego sonará una especie de sonidito En plan Parapam ¿Vale? Y comenzará a soltar los números Os puede soltar los números Del 0 Al 9 En ruso Así que tendréis que prestarle atención Yo lo que hice es grabar La parte en la que me dice los números Para solo tener que escucharlo una vez Y no tener que pensármelo mucho Al menos ahí Así que es algo que podéis hacer Aunque sea con el móvil ¿Vale? Grabar los números O sea lo que escuchas Y luego ya os piráis de la zona Porque hacedme caso Que habrá un montón de gente ahí De todos modos Ahora vais a escuchar Cuáles son los números Para que podáis identificar después A cuáles tenéis que ir 0 0 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 7 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 8 7 7 7 7 7 Os recomiendo tener a mano Esta parte del vídeo En la que os comento los números ¿Vale? En la que lo podéis escuchar Para así Si tenéis cualquier duda Dentro del juego Poder echarle un rápido vistazo Yo a veces me confundía Con el 5 y el 7 Que son muy similares Y probablemente Tenerlo a mano Sea buena idea Así como los mapas de teléfonos Si es que no estáis muy acostumbrados De todos modos Hablando de los teléfonos Como os digo Os darán 3 números Y esos 3 números Serán Los que tenéis que traducir ¿Vale? Y una vez los tengáis traducidos Os indicarán A que otros 3 teléfonos Tenéis que ir En ese orden En el orden En el que os han dado los números ¿Vale? Por ejemplo Puede ser 3 7 8 En ese caso Tendréis que ir A los siguientes teléfonos ¿Vale? Al 3 7 8 Ahora de fondo Vais a ver todos Y cada uno de los teléfonos Es decir El como llegar a cada uno Para que no tengáis problemas A la hora de llegar Y de nuevo Os recomiendo tener El vídeo este a mano Para poder echarle un vistazo De vez en cuando En caso de que os perdáis Al ir a por cualquiera de ellos Así como compartirlo Con vuestra escuadra Para que no tenga pérdida ¡Suscríbete al canal! 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 en los tres teléfonos que te pedían. Si lo has hecho correctamente, el último teléfono debería darte un como te sonaba antes de que te diesen los códigos, un sonido similar, lo que indicará que lo has hecho correctamente. El segundo indicador de que lo has hecho correctamente se encuentra directamente en el Bunker 11, justo arriba, en la luz. Si está de color verde, significa que tú o alguien en la partida ha logrado activar el código. Entonces tienes que intentar introducirlo en el panel de la derecha y si has sido tú, lo has hecho todo correctamente, pues se abrirá. Si no, entonces es que quizás te has equivocado con uno o con el orden en el que os has introducido. De todos modos, si ya estás ahí y está verde la luz, más te vale quedarte esperando al que venga a abrirla, ¿vale? Porque alguien estará a punto de abrirla y no creo que te dé tiempo a repetirlo todo, así que esos son mis consejos para entrar al Bunker. Luego, en cuanto a lo que encontraréis dentro del Bunker, de fondo vais a ver un gameplay en el que entro un poco a lo loco porque es que estaba jugando solo, ¿vale? Lo hice solo y luego voy y me encuentro a todas las escuadras llegando al mismo tiempo, pero tuve la suerte de poder hacer todo lo que se tenía que hacer en el Bunker para que lo podáis ver de fondo en pantalla y ahí es lo que estáis viendo. Ahí me veréis defenderme de algunos camperos que se encontraban ahí y otros que vienen a sorprenderme y lo más importante es la MP7, la Blueprint de la MP7, exclusiva de este easter egg y además también gratis para todos los jugadores que consigan completarlo o entrar al Bunker después de que alguien lo haya abierto. Luego, también, si os escurrís por ese hueco, igual ya lo habéis visto, podéis activar un botón rojo que en principio limpia el humo de la sala que veis a la derecha. En este caso ya estaba limpio, ¿vale? Pero lo que haría sería despejar humo, si es que os lo preguntáis y ahí es donde muestran las bombas nucleares, que por cierto, seguramente tengan que ver con la cinemática que se encontró en los archivos del juego, en la que veían un montón de puntos rojos apuntando a Verdansk, ¿vale? Pero bueno, eso será un vídeo para la historia, ¿vale? Pronto veréis otro vídeo de historia y lore sobre Warzone, aunque no lo parezca así, hay historia y de hecho subí un vídeo hace unas semanas, checadlo si no lo habéis hecho, pero... Eso es todo. Bueno, de hecho, no todo. También hay otras pantallas que parecen estar cambiando, es decir, parecen no estar del todo claras. Y luego, al frente hay otra sala en la que hay un contador que va de 0 a 10, bueno, de hecho, mejor dicho, de 10 a 0, y luego se reinicia, se repite, ¿vale? Quizás, cuando logremos hacerlo, cuando ya esté actualizado y podamos avanzar con el easter egg, eso básicamente hace... haga que termine la partida, que vuelva... No lo sé, no lo sé, pero definitivamente tiene que estar ligado a la historia de Verdansk, ¿vale? En términos de lore, y al cuando nos deshaceremos... Bueno, nos desharemos de este mapa. O cambiará, al menos, porque es que ya era hora, ¿no? Entonces, sí, pero eso es lo que esperamos, básicamente, que ocurra. Y, también, por cierto, aún no hemos terminado con el easter egg, ¿vale? Como os dije, hay un mensaje, es el que estáis viendo de fondo en pantalla, que básicamente nos dice que esperemos instrucciones y cubramos la posición, ¿vale? Bueno, de hecho, lo podréis ver en fondo en pantalla. Así que, seguramente, haya que esperar a una actualización para poder hacer algo más con todo esto, ¿vale? Aquí no termina la cosa. Pero, obviamente, os mantendré actualizados de todo esto. En fin, espero que os haya gustado este vídeo y os haya servido de ayuda. Como os he dicho, os actualizaré en cuanto a spam más sobre esta y la próxima temporada también, pero por ahí... Bueno, por hoy, eso es todo. Espero que os haya gustado y os haya servido de ayuda. Espero que os haya servido de ayuda. Espero que os haya un muy buen día. Decidle a vuestra madre que la queréis. Bendiciones. Suscribiros si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!